¡Mira ese SkinShot! ¿Quieres los mismos skins geniales que él? Ven a SkinClub, elige entre docenas de cajas temáticas diferentes. Abre y recibe los skins más geniales de CSGO, con una tasa de caída honesta gracias a nuestro sistema Probably Fair. Las cajas más asequibles solo en SkinClub. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esta segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Y vamos a empezar con el rey de la Blast Pro, en este caso, Monesi, chicos y chicas, que ayer la verdad se sacó la Tula contra Vitality y también contra Big, con este maravilloso Ace. Por cierto, si queréis ver las mejores jugadas de la Blast Pro, por favor, decídmelo en los comentarios y mañana os la traigo sin problemas. Vamos a seguir, en este caso, con un clip de Flusa, que sigue en activo, como sabéis. Uno para dos. O sea, cómo lo gestiona. Sabe que hay ahí uno. Es muy bueno, tío. Aún sigue siendo top. ¡Vamos a ver! ¡Una triple, chicos y chicas! ¡Una triple! ¡Que se va a hacer aquí nuestro compañero! ¡Madre, amor hermoso! ¡Ay, aún sigo soñando con ella! ¡Vamos a ver ahora! ¡Un uno versus cuatro! ¡El compañero Cooper, creo que se llama! ¡Vamos a ver! ¡Una para cuatro ahora! ¡Vamos a hacer primero que está cerquita! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡El de Firebox! ¡Un lag que le mete! ¡Y ahora tenemos a Friber! ¡El otro uno para cuatro, ore! ¡Se han puesto todos de acuerdo! ¿Dónde iba? ¡El Forest! ¡Ahí se me ha flipado, eh! ¡El primero! ¡El segundo! ¡El tercero! ¡Dónde está el cuarto! ¡Dónde está el cuarto! ¡Fijaros cómo se mueve, eh! ¡Fijaros cómo se mueve, tío! ¡Muy, muy top! ¡Vamos a ver a Pasa! ¡Dice que ha vuelto por una ronda el Pasa 2014! ¡Pasa 2014! ¡Pero pasa! ¡Pero pasa! ¡Pero pasa! ¡Bueno! ¡Oye! ¡Pues sí que ha vuelto! ¡Ahora vamos a ver un ace! ¡Con la escopeta automática, chicos! ¡Y chica en la XM! ¡Fijaros que estos clips no se suelen ver, eh! ¡Ja, ja! ¡Pero para absolutamente nada! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Menudo tortón la he metido a lo último! ¡Ok! ¡Vamos a ver un ace del compañero simple! ¡Que ahora está evidentemente tranquilo porque se han clasificado para esa blast! ¡O sea que quedaron top 1, ¿no? ¡Top 1-3 básicamente! ¡Ese la cosa un poquito más! ¡Tacata! ¡Y tacata! ¡Ale! ¡Toma ace! ¡Y tan colosado, como siempre! ¿Qué es lo mismo, chicos y chicas? ¡Tenía cero como un segundo para hacer ese disparo! ¡Vamos a ver! ¡Qué clean, cabrón! ¡Qué clean! ¡Y bueno, vamos a ver ahora! ¡Por último, creo! ¡Un ace del Vintage Forest! ¡El Forest calvito, chicos y chicas! ¡No, Forest siempre ha sido que yo sepa, ¿no? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Está en una situación de 4 para 2 ahora! ¡Quiere pillar a todos por la espalda! ¡Ay, que no la lien! ¡La están liando sus compañeros, eh! ¡En un 16-15! ¡Ya tiran a la espalda! ¡Mata al eléctrico! ¡Y mata al que estaba cerca de triple! ¡Qué malo, hermano! ¡Pues ahora, chicas, vuestro momento favorito! ¡Segunda sección fail sin momento gracioso, chicos y chicas! ¡Primer clip de Stracca! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Tener amigos así! ¡Tener amigos así, chicos y chicas! ¡Se quiere morir elcito Stracca! ¡Pobrecillo! ¡Vamos a seguir, chicos y chicas! ¿Mala Flash? ¡Ah, que tiene uno detrás! ¡Que tiene uno detrás! A ver, a ver, el otro también. Yendo a correr, no sé si ha sido la mejor de las ideas. ¡Salvado por el Molotov! Parece que se van a salvar. ¡Ah, no! ¡Le salva el CT! ¡Le salva el CT! ¡Qué putada! ¡Qué putada, loco! ¡Big Bullet! ¿Qué estoy viendo? ¿Qué? Estoy viendo. Pero, tío. ¿Cómo te des? O te desmonta. En fin. Y último clip antes de acabar el video de hoy. ¡Hooksy! ¡Cot Hooksy! ¡Cómo la ha liado, eh! No sé si ha sido el mejor fichaje de la historia. Pero es que ha tenido partidas muy cuestionables, eh. Y aquí que de repente se pasa el SAI. Y coge la peor posición de la historia. ¡Ay, ay, ay! Espero que pueda Hooksy mejorar poquito a poco a medida que vayan pasando los eventos. A lo mejor es simplemente adaptación. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el video del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, realmente a botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!